Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo El tag del pop O del Funko Pop Como muchos le dicen Y a ver Les voy a dar clases Porque Muchísima, muchísima gente les llama Funkos Youtubers, personas Normales coreanos como yo Y no amigos No se llaman Funkos De hecho una vez me peleé En un video de un youtuber Amos y vi En mis comentarios Porque le puse que nos llamaban Funkos Funkos es la marca Es la compañía Esta línea de juguetes se llama Pop Y aquí dice Es Pop Y Pues casi me peleé Con un Un morrito Pero si Ya se quise poner Con tantas las patadas Y pues Quien va a saber mas Una vez dicho esto Vamos a comenzar ¿Cuál fue tu primer Funko Pop? Amigos Mi primer Funko Pop Fue Este Fue El Joker De Cesar Romero Que tal vez muchos no lo conocen Pero es de la serie de Batman De los 60's Y aunque Obviamente no soy de esa generación De ese tiempo Si recuerdo haber crecido Viendo esta serie En lo que antes era Fox Kids Recuerdo Que fue Mucha parte de mi infancia Entonces yo la veo mucho Y Aquí pasa algo raro Y es que A mi me gusta mas Marvel que DC Pero Mis personajes favoritos de Marvel Son Digo de DC Son obviamente Joker y Batman El cual Tengo que ver Pero curiosamente No tengo ningún Pop De Marvel ¿Me arrepiento de no tener alguno? Si ¿Quiero comprar otro de DC Comics? También ¿Cuál es tu Funko Pop mas reciente? Menomenos Mi Pop mas reciente Menomenos Pero Menomenos Menomenos que Woody de T-Story 4 Como muchos de ustedes saben Algunos tal vez no Pero ahora se ve bien Por mal T-Story Es Desde niño De mis áreas favoritas De Pixar De Disney Pixar Como tal De Pixar Y También crecí Mucho Viendo esas películas Sí Me quedo con la primera Pero Es una gran saga Y bueno Tengo a estos A Boss Y Woody Eh En Juguetes normales Estos de Mater Pero Tiene que tener El Pop de Woody Estos de acuerdo? Bueno Y creo que en esa categoría También puedo entrar Este Que es el Genio Rojo Osea Capar Rojo Como el Genio Lo compré por tres razones Una Porque me encanta Aladine Estos de mis películas favoritas de Disney Dos Porque ya tengo El Genio Normal El azul Y tres Porque estaba muy barato Me encontré como en Tienes Tienes dólares Cinto cincuenta Pesas Y Se ve Se ve bastante cool A Lámparas Negras Todo rojo Y Tiene que ser parte De mi colección Cuál Es tu Pop Favorito Amigos Aquí Aquí Tuve una Crisis de Decision Bastante fuerte Porque Como les digo Me encanta Aladine Tengo Tengo el Genio Que me parece Uno de los mejores Personajes Que existen de Disney Y en esta vida Y en este mundo Y Tengo a Joy Triviani De Friends Que como Algunos de ustedes saben Friends Es mi serie favorita Amo Friends Que estoy volviendo a ver Otra vez Como por sexta vez Y Me encanta La música Joy Es mi personal Por todas Y ahora También tengo a Phoebe Y a Rachel Cuál es tu Pop Menos Favorito Cuál es tu Pop Más Preciado Ahora Aquí lo voy a dividir En dos Y van a ser Repetidos Porque Uno lo tomo Como valor sentimental Y otro en cuanto al precio Entonces En cuanto a valor sentimental El más preciado Obviamente es Joy Porque Como ya les dije Es mi personaje Favorito De mi serie favorita Y fue Básicamente Un regalo de mamá En un Víspera Ya año nuevo Entonces Me gustó mucho Pero Cuando lo compre Estaba entre este O Harry Potter O Tony Stark Pero Obviamente Pues Es Joy Es Friends Sabes Y Y Más Preciado En cuanto a dinero Pues Este es el que Más caro me ha salido Que Va a estar saliendo Mucho en este video Porque Pues Es exclusivo Y Brilla en la oscuridad Me costó casi 400 pesos Pero Yo creo que Lo vale Sinceramente Aunque También podría ser Yoke De Riverdale Porque A mi personaje me gustó tanto De Archicomers De Las caricaturas De la serie De Riverdale Y Es un gran pop Además De que Comparto De este pop De sobremanera Con mi hermano Si porras Estás viendo esto Saludos En Casino Este Pero Osea No lo compraste como tal Sino que A la que fuimos a comprar Pops Compramos el mismo Sabes Y es este Osea yo tengo uno igual a este Y yo tengo este También este podría ser El mejor pop Que te encontraste En una tienda Ahí discrepo Y tengo un conflicto Bastante grande Porque Pues si serian estos tres Y ya lo sé Creo que son los que más salieron En este video Son Pero bueno son Estos dos Y este Son de los que dije Si o si Los debo de tener En mi colección La cual nunca pensé Que fueras tan grande No tengo tantos Como Para decir que estoy obsesionada con estas cosas Pero tampoco son tan poquitos Son Como catorce Más o menos Tengo como catorce pops Pero si pienso seguir Eh Comprando más Pero si Serian Jody Eh Jughead Y El Gen Pop Más Random De tu colección El más random Que tengo Sin duda alguna Es Aquaman Y es que Osea Me gusta este cool Y ya Viéndolo Así Como su base de agua Y tal Pero Está chido Está muy cool Pero no es uno que Alguna vez me imaginé Que llevará a tener en mi colección Sino Que me lo regaló Andrés Navi Algunos lo conocerán Otros no Si Hubieran mencionado a Navi Vayanse Giro Eh Pero si El El Me lo regaló Y Es como que el más random que tengo Pero esta cool Me gusta Pop Exclusivo Favorito Tiene que ser el único que tengo Exclusivo Es el Gen Sin duda este Robocamara Y es el que me salió en todo el video Pero Como pueden ver Es exclusivo Es Specialty Series Glow into the Ark Osea que Brillan en oscurito Verdad Y si brille muchísimo Yo pensé que no brillaban tanto Pero Ya Una vez teniendo Y así Pues si te das cuenta Que brillan bastante Pero si Está muy cool Y Como ya les dije Es de mis personajes favoritos de Disney De toda la vida Y Bueno ¿Cuál O cuáles Te interesaría conseguir? Bueno Pues la verdad Si tengo bastantes No sé Quiero completar la serie de Friends Aunque no me gustan tanto Ni en la serie Ni en el Pop Ross y Monica Son mis personajes menos favoritas Pero creo que se vería bien La colección completa Pero De esos Sin duda Quiero a Chandler Bing No sé que nada Ocho entero Eh A Betty Cooper De Riverdale Shazam Me Me gusta mucho el Pop De Shazam Y la película me encantó Eh Tony Stark O Iron Man Sin el casco Son bastante buenos Mi super fuerte de Marvel Es Es Iron Man Aunque fue No La tercera película Fue un Másico Pero Dio su vida por nosotros Como un amor Y No sé Pues La Yo Creo que estamos haciendo bien En la mente Por el momento O Puedo decir También quiero a Mickey Mouse Que es como Eh Director de orquesta No sé si lo han visto Porque tengo un peluche De esa versión de Mickey Mi hermano tiene este en Paz Willy Que fue el primer Mickey Mouse Que salió Está muy cool Es en Buenconero Y Y Pues Espero conseguirlo De hecho Cuando fui por el de Bueno Cuando compre el de Woody Justamente el Woody Y el Mickey Pero Gano Woody Y Por si Se preguntaban Como los tengo ordenados Pues Al principio del video Así les muestre Los tengo como Por categorías Por series En series Hasta pues Friends Riverdale Y Club de acuerdos Tengo a Hugo Sánchez Club de acuerdos Y del otro lado Pongo pues Como que los de Superhéroes Hasta abajo Que es Joker Eh A Coman Y Batman Arriba tengo a El Genio El Otro Genio Y el Yoke Creo Y hasta arriba Un Woody Ah no si Ya lo vieron Pero si los tengo como Por categorías Y si Ya se que los juguetes No son para Los guardados En cajas Pero Me gusta tenerlos así Como que lucen mas Y O pueden menos espacio O sea Y lucen Si lucen mas Ok amigos Y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Eh Cuentenme Si ustedes tienen Pops Cuáles tienen Y Hi To I wanna be a I wanna make a Shoutout To Linzy B My girl Eh Ella es Youtuber De Pops también De Juguetes She makes reviews Of Pops And Candy Rocks I guess No Linzy I love you Y Y Bueno Quiero taggear a Person Quiero taggear a Nath Campos de Luz Eh Quiero a A Eddie Eddie Escabeche El día de Quiero taggear a J Balvin Si tienen A A André Pierre Guignac Ese güey tiene un chino Y Quien mas Es que no conozco a alguien que tenga Aunque muchos Nada mas Y bueno Por mi parte ha sido todo Eh Nos vemos en el proximo video Bye Amén